¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video. Ahorita voy llegando precisamente de la premiere de Super Mario Bros, de la película de Mario Bros. Y muchachos, hoy les voy a dar mi opinión, mi más sincera opinión sobre lo que acabo de ver, porque vengo extasiado. Como ustedes saben, yo no soy ningún crítico de cine, ni nada por el estilo, ni especialista en este pedo. Yo me enfoco más a los videojuegos, pero aún así creo que es necesario dar mi opinión de esta increíble película. Si quieres enterarte de todo, quédate conmigo porque te lo voy a contar todo. Es así que, sin nada más por agregar muchachos... ¡Comenzamos! Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Pues bueno muchachos, como les comenté, hace escasos una hora acabo de salir del cine de ver la película. Y muchachos, no podría estar más contento con lo que nos acaban de entregar Nintendo e Illumination. La película es una maldita... no digo que es una obra de arte, porque pues creo que es ir demasiado... es ir muy allá. Pero creo que es todo lo que un fan de Mario, un fan de la franquicia que ha crecido con todos los juegos, podría esperar. La película inicia fuerte, dándonos un pequeño contexto de la vida de Luigi y de Mario en el mundo real. Ellos son dos plomeros que viven en Brooklyn. Esto no es ningún spoiler, porque esto está en los trailers, esto se sabe. Mario y Luigi viven en el mundo real y van iniciando su negocio de plomería. O sea, son unos plomeros en teoría, por así decirlo, novatos. Van iniciando su negocio, están empezando a... pues empezar su propio emprendimiento, ¿no? Cuando pues, por razones y azares del destino, Mario termina llegando al reino champiñón. Tan solo al inicio de la película, tienes que estar literalmente al tiro. Porque desde el primer corte de escena, desde el primer corte de escena, ya hay referencias a un montón de juegos de la franquicia de distintos años. O sea, hay un montón de referencias que si eres un fanático de los videojuegos de Mario desde hace mucho tiempo. O incluso si no los has jugado, o si no viviste los juegos de tu tiempo, pero conoces a la franquicia de Mario al derecho y al revés. Creo que esta parte, tan solo el inicio de la película, no te va a decepcionar. Tú inicias la película, tienes que estar al tiro con todas las referencias, porque hay referencias por todos lados. Esto no hace que la película sea menos disfrutable para el público más casual, para los niños más pequeños. Porque la película, desde el inicio, maneja un humor muy ligero. No hay chistes en doble sentido, no hay humor escondido, por así decirlo. Es una película muy transparente en cuanto a ese aspecto. O sea, que la película la pueden disfrutar tanto adultos como niños por igual. Y también la película, pues creo que se sostiene bastante bien sola. O sea, como un producto, como una película que puedes ir a verla, no sé, con alguien que nunca ha jugado los juegos. La película es muy disfrutable de inicio a fin. La película va llevando un desarrollo muy rápido. No te da mucho contexto porque, pues, como que la película intuye que nosotros ya sabemos quién es Mario. Sabemos cómo... Intuye como que conocemos el contexto de todo el reino champiñón y de todo lo que aparece en la película, ¿no? No hay así como que un gran contexto. La película inicia así como que muy fuerte, de lleno. Y creo que en eso está bien porque... Digo, a lo mejor hay gente que no conoce a fondo la franquicia. Pero, oye, Mario creo que lo conoce hasta a tu abuelo. Dicen Mario Bros. ¿Saben quién es Mario Bros.? Y la película, eso me agrada. Que no quiere como que profundo. No quiere comparterte como con muchos datos a veces innecesarios. O como darte como que una historia de origen así muy profunda. El origen te lo cuenta en el inicio. Que Mario y Luigi son unos plomeros que van iniciando su negocio. Y, pues, por azares del destino, terminan llegando al reino champiñón. Que precisamente el reino champiñón está siendo amenazado por Bowser, ¿no? Todo esto ya lo sabemos también de los trailers. Esto no es ningún spoiler. La película tiene un montón de personajes del universo de Mario de distintos juegos. Tan solo toda la película, no nada más el inicio. Toda la película está llena de referencias a distintos juegos de la franquicia. Desde Mario Kart hasta en el cuarto de Mario. Hay referencias a personajes que ni siquiera salen en la película. La verdad, sinceramente. Hay sonidos muy distintivos. Que si tú has jugado los juegos, los vas a identificar. Desde el sonidito más pequeñito. Desde el simple salto de Mario. El ruido de que hace Mario al saltar. Hasta el ruido del caparazón. Hasta las canciones de fondo. Todos son identificables. O sea, son sonidos que tenemos. Son cosas que nosotros como videojugadores. Como fanáticos de la franquicia. Como que tenemos aquí ya arraigados en nuestro subconsciente. Que los escuchamos e inmediatamente los identificamos. O sea, toda la película de inicio a fin está llena de referencias a todo el universo de Mario. Y eso va a hacer que, por ejemplo, nosotros como fanáticos. Lo disfrutemos bastante. Pero aparte de todo esto, la película, mencioné que maneja un humor muy ligero. Es muy divertida de principio a fin. No hay momentos así como tristes. Si hay un par de momentos emotivos. Hay un par de momentos emotivos ahí entre Mario y entre Luigi y todo. Pero fuera de eso, casi es puro humor puro. La verdad, te la vas a pasar riendo de inicio a fin. Bowser tiene un papel muy cabrón. Tiene un papel muy destacado en la película. Pues obviamente es protagonista, es el antagonista de la película. Pero tiene un montón de cosas. O sea, tiene un desarrollo de personaje dentro de la película. Y crees que es un villano, pero a la vez no. O sea, como que, no sé, empatizas muy bien con el personaje. O sea, es básicamente el Bowser que conocemos de los juegos de Mario. Quiere atrapar a la princesa, quiere hacerse con el reino champiñón. Pero el personaje no es malo así como que totalmente, ¿no? Como que el villano malo, soy malo porque soy. No, no. Tiene ahí un trasfondo gracioso dentro de la película. El cual, pues hace que lo querramos, pues, bastante, ¿no? Hay ciertas partes en las que se nos muestra que hay varios reinos dentro del mismo reino champiñón. Esto también se vio en los trailers, en algunas capturas oficiales. Porque realmente la película no hay así como que un gran spoiler. O sea, muchas cosas se nos mostraron. Pero a pesar de que vimos un montón de trailers. Y tuvimos varios Nintendo Directs dentro durante todo este tiempo de etapa de promoción de la película. Que a fin de cuentas, creo que no afecta mucho a la hora de desarrollarse la historia de la misma. Como saben, sale Donkey Kong. Tiene un papel muy, muy cabrón dentro de la película. O sea, me refiero, o sea, tiene un papel muy interesante dentro de la película. Además de agarrarse a putazos con Mario como lo vemos ahí en... En que lo vimos en varios de los trailers. Este, maneja un papel muy interesante. Tiene una muy buena mancuerna de personajes ahí como que... Friend or foe. Amigos y enemigos como tipo Goku y Vegeta dentro de la película. Le viene como anillo al dedo, la verdad. Como ustedes saben, Mario y Donkey Kong iniciaron como enemigos, ¿no? En los videojuegos. En los videojuegos de los 80's. En las arcades y en el Atari con Jumpman. Y creo que parte de esa esencia... Como que la quisieron meter aquí en la película. Y creo que viene muy bien. Viene bastante bien al desarrollo tanto de la relación... O sea, esta relación que tiene con Mario. Que a fin de cuentas, pues termina siendo un aliado, ¿no? Pues esto se sabe que también lo vimos en los trailers y todo. Una de las partes más interesantes de la película es cuando van precisamente al reino de los Kong. El cual tiene... Ahí hay otro, otro... Hay un montón de... Igual de referencias y todo dentro de... 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 A Donkey Kong y al universo de Donkey Kong. No nada más a... A Mario. Porque también ellos forman parte importante de la trama de la película, ¿no? La película se desarrolla, pues... De manera ligera. De inicio a fin. O sea, es muy digerible. Te dejan... Te la vas a pasar riéndote de inicio a fin. Es muy llevadera de... Es muy llevadera. Tanto para los niños como para los adultos. Es una película palomera. Es una película palomera, sinceramente. Pero... Te la pasas muy bien. Te la pasas riéndote, güey. Yo, fíjense que yo no soy tanto, por ejemplo... Yo ya no soy tanto, por ejemplo, de este tipo de cine. De... Como películas como Villano Favorito. Que también... Este... Y ese estilo de películas. La verdad, no las disfruto tanto como las disfrutaría como cuando era un niño. Pero... Con esta película me la pasé extrañamente bien. La... Las animaciones por CGI están muy, muy detalladas. Todo el mundo está... Todo el mundo está diseñado de una manera bastante... Como con mucho cariño. Con mucho detalle. El traje de Mario. El... Desde el bigote de Mario. El traje. O sea, todas las texturas están muy bien hechas. Creo que Illumination, pues... En este... En este aspecto siempre ha tenido maestría, ¿no? En... En crear mundos en CGI bastante detallados e increíbles. Y realmente con esta película se lucieron. Se nota mucho la mano de Nintendo dentro del... Dentro del proyecto. De hecho, Shihiro Miyamoto aparece como productor dentro de la película. O sea, se nota que hubo mucho involucramiento directamente de los creativos de Nintendo dentro de la película. Porque, pues, yo creo que no se iban a arriesgar a que fuera un bodrio tal y como ya había pasado antes con... 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 Por ejemplo, con la película de Mario de los noventas, ¿no? Que por cierto, por ahí leí en algunas críticas en algunos lados, algunos sitios especializados en... En cine que decía que la película era un bodrio y que incluso era peor que la película de... De los noventas de la... De live action. Por favor. Nada que ver. O sea, se nota que esos sitios son, pues, simplemente especialistas en cine. Y son personas que no han... Que no han jugado los videojuegos, yo creo que en su totalidad. Porque, siendo sinceros, esta película creo que va más dirigida por todo lo que la engloba. Por todo lo que... Por todas las referencias. Todo, 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 todo. El desarrollo de los personajes, todo el mundo, todos los sonidos, todo, 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 todo. Está muy bien acomodado y muy bien cimentado para que, pues, los fanáticos los identifiquemos. No sé si a la primera, pero que si hay gente que ha jugado los juegos, te vas a sentir familiarizado. Todo el tiempo durante estas... Todo el tiempo que estás viendo la película, te sientes como que ya conoces todo. O sea, sientes que ya conoces todo. No te parece extraño nada. Todo lo sientes familiar. Y eso causa una extraña sensación como que de familiaridad y tranquilidad. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero también el ver que han hecho un trabajo tan bueno y hacer una historia original para la película. Y que esté bien ejecutada. Que a pesar, ustedes saben que los juegos de Mario nunca han tenido una historia como que muy rebuscada. Como por eso, como que con ese aspecto, como que no había mucho que preocuparse. Sino el cómo fueran a desarrollar a los personajes. Y chicos, no decepciona. Todos los personajes están bien colocados. Cada personaje tiene su momento para brillar. Desde Peach, Luigi, Toad, Bowser, Donkey Kong, Cranky Kong. O sea, todos los personajes que hemos visto. Ojo, estoy mencionando personajes que aparecieron en el trailer. No voy a revelar nada más. Así, ¿ok? No he dicho ningún spoiler y no lo voy a hacer, ¿no? Simplemente estoy dando lo que todo esto lo estoy dando en cosas que ya se han mostrado en los trailers. Cada personaje tiene su momento para brillar. Esto nos lleva al doblaje de la película. Yo la vi en español latino. Yo siempre se los dije que la película yo la iba a ver en español latino. Desconozco qué tal hizo el papel Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Peach. Porque realmente no he visto la película en su idioma original. Jack Black iba a interpretar a Bowser. Pero en cuanto a los actores en el doblaje latino, Raúl Anaya hace un increíble trabajo como Mario. Roberto Salguero se luce como Luigi. Ale Pilar brilla como la princesa Peach. Le queda muy bien el tono al personaje. Héctor Estrada como Bowser. Me quito el sombrero. La verdad, le queda muy bien. Mark Pokora que hace la voz de Donkey Kong. También se la rifa muy cabrón. La verdad, hasta la voz de Cranky Kong está como anillo al dedo. Así que por el lado del doblaje latino, no se preocupen. Creo que esto ya sabemos que en México, sabemos de sobra que en México tenemos uno de los mejores doblajes a nivel mundial. No es por menospreciar a los demás. Pero sabemos que México tiene uno de los mejores doblajes a nivel mundial. Y pues con esta película, no decepciona. Entonces, ¿recomiendo ir a ver la película de Super Mario Bros. al cine? Sí. Y recomiendo ir a verla más de una vez. Porque quizás hay algunas referencias que se te hayan pasado. Hay algunas cositas que quizás no viste. Que vale la pena estar al pendiente. Porque a veces con todas las escenas que pasan muy rápido. Pues puedes llegar a perderte de algunas cosillas que tiene toda la película en cuanto a referencias y todo lo que engloba. Porque sí, con esta película creo que vale la pena ponerte como con ojo crítico. Ojo de youtuber que analiza tráiler de The Legend of Zelda al hilo. Así, 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 sí. Como los análisis que hacemos de los tráilers. Así conviene ver la película. Y estoy seguro que cuando una vez ya salga la película en formato digital y se pueda comprar en formato digital. Posiblemente voy a sacar algún video con todos los detalles. Y será ex curiosidades y cosas que te perdiste a la película. Porque la verdad está increíble. Super Mario Bros. The Movie es una maldita y jodida carta de amor a los fans de la franquicia. Lo vas a disfrutar de principio a fin, sinceramente. Vas a salir contento. Hay un par de referencias y hay un par de cosas que si eres fanático de Donkey Kong también te van a volar la cabeza. No voy a decir más. Te van a volar la cabeza y te la vas a pasar muy bien. Y la película creo yo que se disfruta mucho en familia. La puedes disfrutar con tus hijos. Al igual con tus papás. Porque es una película que la puede disfrutar toda la familia. Y aparte que Mario es un... Al ser una franquicia de viejos con tanta historia. Creo que hasta tus papás los han jugado. Me tocó ver señores en el baño. Unos señores que ya se veían como de 50 años. Estaban diciendo. Me pareció ver a Wario, güey. Que me pareció ver a no sé quién. Y yo me quedé sorprendido. Verga, güey. O a lo mejor eran más jóvenes. Pero ya se veían grandes, güey. Señores, cuare. Yo creo que cincuentones, güey. Como la de mi papá. Por ejemplo, mi papá. Por ejemplo, mi papá es fanático de Mario. Mi papá en los noventas tendría veintitantos años. Veintiuno, veintidós. Cuando el Super Nintendo y eso. Y conoce perfectamente los personajes. Y ya me dijo que va a ir a ver la película. Cuento con mi mamá. Porque mi mamá y mi papá juegan muchísimo videojuegos. Sobre todo mi papá. Que juega mucho todavía en Xbox. Pero mi mamá se quedó más metida en este lado de Nintendo. Y juega Mario. Y dijo que quiere ir a verla. Y muy seguramente la voy a volver a ver con ellos. Pero sí. Es una película muy disfrutable. De principio a fin. Para toda la familia. Pero en especial. Es una carta de amor. A los fanáticos. Tanto de Nintendo. Como de Donkey Kong. Y como de Mario. Y creo que esta película. No va a pasar desapercibida. Y no va a dejar a ningún fanático. Insatisfecho. Es así muchachos. Que esta fue mi pequeña reseña. Opinión de la película. Nunca había hecho esto. Creo que no así. De una película. Pero la verdad es que. Tenía que hacerlo. Era algo que tenía que hacerse. Ahora después de haber visto esa película. Solamente te queda la idea. De qué es lo que le depara. Para Nintendo en el cine. Si ya adaptaron así de genial. La película de Super Mario. Si imaginan que hagan una película de Zelda. Poder. Sería épico. La verdad. Si va a tener la calidad que tiene la película de Mario. Bienvenidos sean más productos. Y más adaptaciones cinematográficas. Del universo de Nintendo. La verdad. Te viene un futuro muy bonito. Para el cine de videojuegos. Sobre todo. En cuanto. Al universo de Nintendo. Y creo que esto deja la pauta. Para que otros directores. Y otras personas. Que quieren adaptar. Videojuegos a la gran pantalla. Tomen nota. De cómo se debe hacer. Otro punto que me faltó mencionar. La música. La música es otro punto fuertísimo de la película. Tiene melodías que vas a reconocer al hilo al instante. Y esto claro que no podía ser de otra manera. Que gracias al legendario Koji Kondo. Si muchachos. El legendario Koji Kondo. El genio detrás de bandas sonoras. Como Mario Galaxy. Y Zelda Skyward Sword. Está detrás de la música de esta película. Así que. Por el soundtrack y el OST de la película. También pueden estar tranquilos. Y pero pues bueno muchachos. Hasta aquí mi video reseña. Opinión de la película de Super Mario. Vayan a verla. No pierdan el tiempo. Si son fanáticos de Nintendo. De Mario. Vayan a verla. De verdad. Se las recomiendo. Bastante. Y si tú que me estás viendo. Ya la viste. Déjame saber en la caja de comentarios. Que te pareció. La disfrutaste. Esperabas más. Esperabas menos. Te dejó insatisfecho. Te dejó satisfecho. Todo déjamelo saber ahí. En la caja de comentarios. Antes de despedir muchachos. Quiero agradecer a los miembros del canal. Por su apoyo. A los héroes del tiempo. Ya que esto me motiva mucho. A seguir creando este tipo de contenido. Si tú que me estás viendo. Quieres apoyar al canal. Dale click al botón de unirse. Para más información. Y por supuesto. Que tampoco te olvides. De suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas. Ninguno de los nuevos videos y directos. Que hacemos diariamente. Y esto ha sido todo. Por el episodio del día de hoy muchachos. Yo soy Lestat. Y recuerden. Que juntos somos Cultura Gamer. Nos estamos viendo. En el directo de la noche. Chao. Chao.